Muchas gracias, efectivamente, estoy tomando la posición de gerente de automóviles. Esto implica ser el responsable de toda la política y estrategia de todas las marcas de automóviles que manejamos en Divemotor. Como ustedes saben, es un portafolio muy amplio que tenemos nosotros, con el grupo Estelantis. Es importante realmente la responsabilidad que hoy estás tomando, porque el portafolio que maneja de marcas Divemotor es muy amplio y con modelos muy variados y para todos los niveles de gustos. Por supuesto, como bien lo describes, nosotros como Divemotor somos una de las principales empresas del mercado automotriz peruano. Contamos con una red privada, que es la red privada más grande a nivel nacional. Tenemos coberturado todas las ciudades. Esto nos permite, además, no solamente llegar a lugares donde existe la demanda, sino también poder ofrecer todo este portafolio que va desde vehículos comerciales, como buses, camiones, y todo el portafolio de automóviles. O sea, nosotros prácticamente hoy día copamos casi todos los segmentos de mercado. Entonces, es una responsabilidad grande. Estamos en una etapa de crecimiento bien importante nosotros. Es una empresa muy consolidada y listo. Y miramos el futuro con mucho optimismo, además. Contar con un equipo realmente que ayude a satisfacer y resolver las necesidades de los clientes es muy importante. ¿Cómo te estás preparando para esta nueva etapa? Sí, nosotros, felizmente, hemos venido desarrollando a lo largo de los años consolidar equipos. Eso es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es construir sobre lo ganado. O sea, ya hay equipos estables. Nosotros tenemos procesos muy eficientes. Además, tenemos como prioridad el tema de la calidad de los clientes. No solamente se trata de vender, sino hay que vender bien la satisfacción del cliente. Y eso es algo que estamos abocados a conseguir. O sea, el reconocimiento de nuestros clientes por la atención que brindamos. Y esos equipos consolidados hay que repotenciarlos. Siempre hay que estar viendo la manera de cómo vamos mejorando. Entonces, es un tema de mejora continua. Entonces, creo que estamos muy bien posicionados. Somos una empresa muy sólida, muy consolidada, equipos consolidados. Y tenemos que seguir mirando hacia adelante. Las facilidades que el cliente necesita, financiamiento, facilidades para los servicios de postventa, que siempre, los mantenimiento preventivos que siempre requiere el cliente. ¿Cómo están preparados para brindar este tipo de soporte? Nosotros también tenemos ya consolidados toda esta oferta que el cliente necesita para poder adquirir cualquiera de nuestras unidades. O sea, vale decir, financiamientos a través de convenios con todos los bancos. Partimos desde campañas con cero inicial, por ejemplo. Pago de la primera cuota en seis meses. O sea, tenemos todos los productos que el cliente, que se acomode a sus necesidades, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy día, con lo que había mencionado del tamaño de red que nosotros tenemos, la cobertura es grande. O sea, en Lima nosotros tenemos locales que combinan las dos cosas, ¿no? Son tiendas de vehículos y además talleres incorporados, ¿no? Y siempre estamos tratando de innovar, ¿no? Innovar en el mercado. Nosotros tenemos citas hoy día online. El cliente puede reservar su cita con la comodidad de su hogar para poder tener esta experiencia, digamos, también a nivel digital. Nosotros tenemos hoy día plataformas digitales como plataformas e-commerce también que el cliente en la práctica podría adquirir un vehículo sin necesidad de ir a la tienda, ¿no? Entonces es algo que obviamente va a ir madurando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, felicitaciones. El mejor de los éxitos en esta nueva tarde tuya. Muchísimas gracias. Siempre es un placer.